Hello, hello my friends, si quiere conocer el Display Option de Virtual DJ 8.3, quédate en el siguiente video, vamos con la intro Ok, Youtubers, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3, versión 2019 en las últimas actualizaciones hemos visto algunos cambios y uno de ellos que ha evolucionado pero no había hablado de él hasta hoy, es el de Display Option, que lo tenemos acá, ¿listo? Bueno, entonces en él encontramos, primero ya estaba el desplegar lista como lista o como íconos, o sea la lista de canciones si lo queremos como cuadrícula, que pena, entonces la podemos utilizar así, o si la queremos como lista, la podemos usar así, ¿listo? Otra opción que trae, es el tamaño de la letra, entonces ya si la queremos grande, si la queremos chica fíjense ustedes, si la queremos mediana, o si la queremos grande, pues ya depende también de de su vista, del tamaño de su pantalla, su monitor, y de como ustedes se sientan más cómodos ¿listo? Por último, este comando de padding, que ya lo habíamos tocado en videos anteriores pero nos tocaba ir a configurarlo en el panel de control, ya lo tenemos aquí a la mano y el padding es, para las personas que pronto no vieron el anterior video, el espacio que hay entre arreglón, ¿listo? Entonces fíjense, como aparecen los cambios, si no queremos que haya ningún espacio, queda totalmente pegadito, si queremos que haya un espacio pequeño, se separa, si queremos que haya un espacio mediano, o si queremos que haya un espacio totalmente grande Entonces, esto del padding es para que de pronto nuestra vista no se confunda al leer una canción o leer todo un reglón, aunque él trae independiente unos tonos para diferenciar pero, pues de esta forma se ve más estético, se ve más descansado para los ojos y no vamos a desgastar mucho nuestra vista Entonces, ya es cuestión de ustedes como quieran configurar, como se sientan más cómodos como su vista, se sienta más cómodo, al transcurrir ya media hora o una hora de estar mezclando pues, son cositas que van afectando a la salud visual del DJ Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar manito arriba suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien Hasta la próxima, bye bye